¿Y dónde está la vicepresidente? Artículo de IEPM Noticias Pareciera que para el gobierno de Petro la figura de la vicepresidente Frencia Márquez es mejor que no suene mucho. La que se suponía debía ser una de las mujeres más importantes y poderosas del gobierno del cambio ha sido totalmente opacada por la menuda figura de Laura Sarabia. Y es que este año las noticias generadas por Frencia Márquez han sido muy limitadas. Se dice que fue una de las impulsoras para que Cali obtuviera la sede de la COP16 y el lanzamiento de la película Igualada del cineasta Juan Mejía Botero, basada en la vida de la funcionaria. Pero el cuestionamiento es ¿Qué está haciendo Frencia Márquez en el gobierno? Como ministra de la Igualdad pareciera la sensación que esta cartera no existiera. No se han conocido proyectos o realizaciones concretas. Lo más relevante que se ha destacado de este ministerio ha sido la burocracia que tiene en nómina y los millonarios costos de implementación. Ya se conoce que han sido muchas las salidas en falso de la señora ministra. ¿Será esta también una de las causas para que pareciera que el gobierno prefiere tenerla en segundo plano? Petro y sus círculos cercanos ya generan suficientes escándalos como para tener a la vicepresidente colaborando en lo mismo. Vale la pena recordar algunas de las perlas de la acta funcionaria en el 2023. Las vivas a la primera línea, el de malas por el uso del helicóptero. La crítica al gobierno cuando afirmó que no se ha logrado mucho. Ha de pedirse a los logros del gobierno y lo que debe hacer en el mismo. Esto no es vivir sabroso para mí. Cuando solicitó y se le aprobó un crédito del FNA, sus visitas a África con una enorme comitiva, continente que según la vicepresidente salvará al mundo. La idea de enseñar su ágil y a los niños en Colombia. Da la impresión que para el gobierno es mucho mejor que Francia Márquez esté calladita y con un bajo perfil. Al fin y al cabo ya le entregó con qué entretenerse y se llama Ministerio de Igualdad y Equidad.